Nǐ hǎo. Hola. 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 Zao shán hǎo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Zao shán hǎo, huán yín lai dao cán tín. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenos días, bienvenido al restaurante. Zao shán hǎo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Zao shán hǎo, nǐ shán hǎo shēmā, chì shēmā? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buánán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. 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 Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. 荣幸. Un gusto. 快乐是我的. El gusto es mío. 你最近怎么样? ¿Cómo has estado? 好久不见. 你最近怎么样? hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? 怎么样了? cómo te va? 朋友你好,怎么样了? hola amiga, cómo te va? 发生了什么? 您kah? què pasa? 你呢? ¿Qué pasa contigo?